Tama tu aura, donde andas, libre va tu, puede yo lleva pa siya. Pasecha conmigo, si voy de malo, pero mi cura y yo, dale contigo al todo. Deba tu estar sin ti, ya lo que has sufrido, canta este canto con todo mi corazón, pa si mi pensamiento, cuando, cuando contesta, mi miota reza, que quita dos hay que dar. Tu dulce palabra, mi miota espera, cuando tu contesta, si vinde ahora, cuando, cuando. Todo el día, yo tapensa, si ok ba to, ta come ba to na hora. Deba tu estar sin ti, ya lo que has sufrido, canta este canto con todo mi corazón, pa si mi pensamiento. Cuando, cuando contesta, mi miota reza, que quita dos hay que dar. Tu dulce palabra, mi miota espera, cuando tu contesta, si vinde ahora, cuando, cuando. Cuando, cuando contesta, mi miota reza, que quita dos hay que dar. Cuando, cuando, cuando contesta, mi miota reza, que quita dos hay que dar. Tu dulce palabra, mi miota reza, que quita dos hay que dar. Tu dulce palabra, mi miota espera, cuando tu contesta, si vinde ahora, cuando, cuando. Tu dulce palabra, miota reza, que quita dos hay que dar. Tu dulce palabra, miota reza, que quita dos hay que dar. ¡Gracias!